Música Si quieres que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Oh, cuando quiero Digo, soy muy sincero Soy como las amigas Que muelan de fuerte a fuerte A mí la vida no importa A ti que también la dejo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle hasta el gusto Caminar no se acaba Los tiempos en este mundo Jamás el recuerdo queda Yo muerto voy a llevarme Música Música El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle hasta el gusto La vida no se acaba Lo que pasó en este mundo Lo hace recuerdo queda Tal vez no voy a llevarme No voy a llevarme Es un sueño de tierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!